Está bien Acuera 22 porque fue que hubiera llegado a cabo el premio de los 22 de ayer En mi cama, me voy a dejar la vez a despejar, bebé Mami tú vive lejos Pero con tu querida yo voy a mojarte Porque si tu trago en el te lo mereces Alguien te amaré, que yo quiero verte Pa' que se pongan contentos todos los besos Tú está mojando, yo te doy pa' sopearte La tía que yo sé que no esjadece La otra vez, la playa te emborrachada Me dice que te beses ¡Cállame, mambo! ¡Eh! 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 ¡Cuántas gozaderas! A ver, todo este, ahorita todo este pegue, ahorita Ah, pero hay baños Mil respeto, mil respeto, mil respeto Para eso, porque otros años no había baños Está mandado No hay baños No hay baños A Dale, no hay baños Minoruogo Claro Para ver si a ti me das un poquito de felicidad Con un sorrrito de chanza, contigo quiero brindar Para ver si a ti me das un poquito de felicidad Y eso es lo más nuevo de la república ¿Dónde está la gente que le gusta chupar caña rica? Los que chupan caña rica Para ustedes esta canción de la república Cañita rica Cañita rica, cañita rica, yo quiero una cañita rica Cañita rica, cañita rica, yo quiero una cañita rica Conozco un tipo que se llama Juan Siempre muy bueno para trabajar En un problema le gusta tomar Con sus amigos de la parración Cañita rica, cañita rica, sabroso una cañita rica La cañita rica, yo quiero una cañita rica Paso en la fiesta tomando cerveza El rato trago se me esborracha Y un frío de boba con mucha firmeza De todo un trago que le quité El dolor de cañita rica Cañita rica, cañita rica, yo quiero una cañita rica Cañita rica, cañita rica, yo quiero una cañita rica Al otro día boca súper indigna Con esa goma la sentía rica Le hago el dinero y mi casa se le quita Me vi sentado Es de goma fina Que era de goma fina pero de soya ¡Faco! ¡Que vive la alianza! Cañita rica, cañita rica Y la goma nunca se le quita Cañita rica, cañita rica Y en el estadio goza su cañita Cañita rica, cañita rica Es Ollapaco goza su cañita Cañita rica, cañita rica Y en la vida siempre disfrutando Hay que vivir y disfrutar la vida sin penas Porque no sabemos con esta pandemia Cuando nos vamos a ir de este mundo Ollapaco goza su cañita ¿Cómo dice? La decepción es grande que he tenido Lo que tú me hiciste, no quiero repetir ¿Cómo dice? ¿Mirá? ¿Dime qué? ¿A la decisión? ¿Puerte? ¡Vamos! A los contos Y yo recorrido por unas monedas ¿Que se vaya hasta dónde? ¿Hoy quiere volver? ¿A la qué? ¿A la qué? ¿A la qué? Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus sueños Yo no sé Y a mí me gusta ver Con la sabrosura Con el que se morirá 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 Cuando llega el baile Llamar la atención Llega un cenario Que se robar con el baile Baila con su estilo Como pingüí Por eso es que yo digo Que este pingüí tiene Sí, y tiene Sí, así Y goza Sí, con mucho Sí, pero ella tiene Sí, pero ella baila Sí, pero ella goza Sí, pero con mucho Sí, sí, sí Oye Fernando Y no me la doy A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Nos subamos mañana Antes que amanezca el día Viva Okay Pa, 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 pa Para la sultana La fiesta de la alegría Para la sultana La fiesta de la alegría Nos subamos mañana еня a la sultana Nos subamos mañana Para la sultana ¡Gracias! 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 Música Una seca roja que todo se lo imagina Yo me pregunto, ¿para qué se ve en la piel? Y para que tener tan calor Pocasas tan frías, como una nieve a mi alrededor Pocasas tan blancas, que ya no sé qué hacer Yo solo llego el verbo en la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Pocasas tan blancas, que ya no sé qué hacer Yo solo llego el verbo en la lluvia dos horas Y yo solo llego el verbo en la lluvia dos horas Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer Y así lo hizo, yo no sé qué hacer ¿Qué hacer qué hacer con ese negro muchacha? ¿Qué disminuye a dominarte los ojos? ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? ¿Qué que asistiría? Que te ponga a dominarte los ojos Eres la peticería Que se ha concentrado en ti Eres la peticería Que se ha concentrado en ti En ti, en ti, en ti Ya te viste de la toma muchacha Y na'chote con bojita ya querés Ya te viste de la toma muchacha Y na'chote con bojita ya querés Siempre la mujer es mi vida, tú serás para mí Siempre la mujer es mi vida, tú serás Jesús sería, Jesús sería, Jesús sería que te da la herida Jesús sería, Jesús sería, Jesús sería que te da la herida ¡Adiós! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Con las estrellas de las puntas que están! ¡Ay! 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 ¡Upa! ¡Epa! ¿Qué vas haciendo a ese negro, muchacha? ¿Qué te invita a luminarte los ojos? ¿Qué vas haciendo a ese negro, muchacha? ¿Qué te invita a luminarte los ojos? ¿Qué es la hechicería que se ha concentrado en ti? ¿Qué es la hechicería que se ha concentrado en ti? En ti ¡Ey! 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 F ś! Ya me viste de la toma, muchacha Y me ha hecho que como gita te querés Ya me viste de la toma, muchacha Y me have hecho que como gita te querés Enerte la mujer es mi vida Tú serás para mí Enerte la mujer es mi vida Tú serás su feria, su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría Su feria, su feria que me da la alegría y y y y y y Música 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 Los de aquí también, porque ahí se hago eso, ahí arriba, 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 muy bien, eso, los de acá también, aquí también, levanten la manito, aquí. Si me ayudan con la música para que le escuchen las palmas, por favor. Más fuerte, vamos a hacerlo más rapidito, pero acompañado de un grito, esto viene así. E, 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 E. Y entonces, como bueno salvadoreño, vamos a reventar el ambiente con un grito bien fuerte salvador. ¡Valente a los valentes! ¡Y de arriba a la legislatura! ¡Hasta la estrella de la ruta! ¡El palestro! ¡Buenadía Carnaval! ¡La colombia nominando! ¡Prepentos a los valentes! ¡Gracias! 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 Vamos a ver si Sollapán no está en sintonía. Vamos a hacer un concerto que tenemos en Sonora de Jamita se llama lluvia de estrellas. Yo voy a pedir el favor al staff de Sonora Dinamita que apague todas las luces, todas las luces, fuera luces, fuera luces. Usted saque su celular, la llaga también, por favor. Check, check. Check. Que me lo prestes una noche y que me lleve. Ay, sí, sí. Zona y Producciones presenta... Que con su belleza y talento, ilumina el titulamento musical salvadoreño. Digna representante de la belleza salvadoreña, respaldada por lo mejor de lo mejor, un proyecto más, calidad, zona y alma. Monitor. Carisma. Sensual. Simpatía y clases. Hola, hola. Sí, ah, ah, ah. César que cautiva a tu corazón. Queda con ustedes la belleza hecha mujer. Misaventura. Ok. Sí, ah, ah, ah. Au reenido. Parque me duele. A haw da. enable de retopsar a tu corazón. I falar場 sodio. Sí, ah, ah, ah. ¿Qué así vamos? ¿Qué hace que me ofreces una noche que me lleves a dónde? A estar en su coche, que bailamos un rato, así quedó al teatro. Dime qué hace si solo como amigos andamos de brazo. ¿Qué hace que me compre un vestido de aquí de baile? Ojalá la noche conmigo, que quiera abrazarme. Dime qué hace si eres tu buen marido y otro amigo, confía bien. Yo no soy una loba, yo no voy a comérmelo. Yo no voy a vestir a sus carines y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. No debes preocuparte. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no soy una loba, yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no voy a desquilar sus carines y a mandarte los huesos. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no soy una loba, yo no voy a tomar el cholo. Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte. Yo no voy a tomar el cholo. Yo no voy a tomar el cholo. Yo no voy a tomar el cholo. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? ¿Qué tiene ella? 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 que tiene ella porque tú la comparas conmigo es una cualquiera pues nada le cuesta por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta no puede compararse nunca nunca no es la gama de respeto como yo es una cualquiera pues nada le cuesta por cuatro cervezas con cualquiera se acuesta no puede compararse nunca nunca recuerda y dime quién te ha dado más amor quédate con ella no vale más que no esto es para ti para ti y para ti ropa marido quédate con ella no es porque yo ropa marido no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!